Hola amigos, hoy tengo ganas de jugar con Barbies pero como las mías no las tengo a la mano pues voy a jugar con estas que he ido comprando últimamente o recolectando miren, aquí tengo esta que le mejore el cabello, lo tiene todo enredado y creo que esta va a ser mi protagonista de mi día de hoy y bien, que les parece porque no tengo más bueno, pues adelante vamos a comenzar haciéndole un vestidito de noche ¿verdad? a ver, veamos este copete se te viene a la cara entonces te vamos a poner aquí un prendedor como no tengo ropa le voy a hacer de estos pedazos de tela que aquí me aparecieron un vestido de noche largo así de que niñas, ustedes nunca se anden limitando porque no tienen ropa para las Barbies hasta con calcetines un lindo vestido de noche un lindo vestido de noche porque esta noche va a salir de party de fiesta ¿lo quieres hasta ahí o bien largo? yo creo que hasta ahí ¿qué tal? ¿les gustó su vestido de noche? aquí no está enseñando nada su collarcito aquí está nuestra protagonista y como hombre no tengo más que este pues a este lo vamos a vestir veamos que tenemos pedazos de tela pues aquí vamos a usar el poder de nuestra imaginación vamos a imaginarnos que este es un esmoqui porque ya va de fiesta y él miren muy espor pues no como que no como que o como su pantalón es un pantalón podrá decirse de vestir pero ya muy desgastado ustedes hagan de cuenta que lo estoy poniendo bien guapo de de su moqui eso sí muy decente con su calzón blanco muy limpio muy escrupulosito porque para que un hombre use trusa blanca de estufas ahí quedó a ver zapatos si tenemos zapato de caballero listo vamos despejando el área y esta es la invitada especial que no se las voy a enseñar bueno va a ser una historia cortita porque así que que digan que inspirada estoy para contar historias más o menos más o menos vamos a poner aquí permítanme como se le pone pausa como me gustaría salir de esta selva dejar de ser la princesa silbona para ser la princesa de aquel hombre que me ame y que me vea como su único amor pero al parecer nunca podrá ser ¿dónde podrá encontrarlo? ¿dónde? vaya este lugar es muy muy desolado como día hasta aquí no puede ser posible al parecer estoy perdido pero ¿qué puedo hacer? ¿y ahora a dónde voy? me sentaré un rato aquí estoy mientras a lo lejos la princesa selbona qué aburrido es ser la princesa de selbona si tan solo tuviera otra vida la vida que me contaban mis abuelos allá en el planeta tierra yo soy selbona y tengo que permanecer aquí hasta que muera vaya oh señorita ¿se encuentra bien? señorita ¿quién es usted? ¿qué hace aquí? perdón no sé no sé qué hago aquí oh vaya es como siempre lo soñé ¿cómo se llama? ¿quién es usted? pues la verdad no sé qué decirle simplemente me perdí y aquí estoy ¿y usted? ¿quién es? es que no puedo hablar con extraños y usted al parecer es un extraño me llamo Juan Juan Pérez ahora no soy un extraño ya me conoce ya sabe quién soy Juan Pérez bueno yo soy vamos no seas tímida dime tu nombre pues lo único que sé es que no te puedo decir mi nombre no me puedes decir tu nombre ¿por qué? porque aquí en Selvolandia no tenemos nombre ¿cómo que no tienen nombre? bueno en realidad yo soy la princesa Selvona más nunca he tenido nombre todos me conocen como princesa vaya una princesa pues ¿en dónde estoy? y ahora sí que creo que me siento mal de la cabeza ¿pero por qué? porque me comentas que estoy en ¿cómo? en otro país perdón no sé ni lo que digo en otro país perdona es en otro mundo ¿o dónde estoy? ya te lo dije estás en Selvona Selvona es que no entiendo no logro entender siéntate para platicar ok pues este es mi país o como tú le quieras llamar se llama Selvona y yo soy su princesa vaya y que es extraño y tú mucho más ¿y yo? ¿por qué? ¿por qué soy extraño? porque aquí no hay personas como tú ¿a qué te refieres? a que somos puras mujeres ¿puras mujeres? ¿sí? entonces llegué al paraíso ¿cómo? ¿sí? todo hombre sueña con un país o planeta o lo que sea lleno de mujeres oh eres un picarón entonces ¿cómo se reproducen ustedes? mmm es un misterio nosotros las que estamos aquí nunca nos hemos reproducido simplemente somos ¿sí ya? ¿no hay bebés? en Selvona mmm no tengo idea de qué es eso vaya sí que es raro princesa Selvona sí, dime ¿qué pasa? vaya ¿qué es esto? soy un hombre ¿un hombre? sí míralo ¿verdad que es nuevo aquí? vaya sí que es extraño un hombre muy extraño dime ¿a qué venías? a indicarle que ya está lo que me pidió si gusta pasar muy bien ahorita voy con permiso con permiso princesa Malí princesa Malí ¿qué pasa? ¿por qué tanto escándalo? a que no sabe lo que hay hay aquí en Selvona ¿qué hay? ¿cómo? sí así como lo oye yo lo vi con mis propios ojos si es aterradoramente bello tan bello estás equivocada yo lo vi le digo tengo que verlo con mis propios ojos llévame a donde está sí sí pero está con la princesa Selvona ¿y eso qué? que al parecer Selvona está enamorada de él ¿cómo puedes decir eso? si apenas lo conoció ¿no dices? sí pero ella siempre ha soñado con un hombre y yo la conozco desde niña ama y y lo vi en sus ojos pues si se ha enamorado la haré sufrir ama no eso no tiempo después ¿sabes? el haber llegado a este planeta y haberte conocido es lo mejor que me ha pasado ay estás bromeando claro que no ¿cómo dices cosas? lo digo porque es verdad desde el primer momento en que te vi sentí que me enamoré de ti perdidamente no juegues conmigo tú sabes que yo no soportaría que jugaras conmigo no lo hago Selvona no lo hago estoy seguro de mis sentimientos y de que te amo escucha bien lo que te digo Selvona te amo yo también te amo a ti no sabes cuánto interrumpo interrumpo algo hola hermana ¿qué haces? ¿quién es este apuesto joven? ¿por qué no me lo presentas? él es mi novio hola mucho gusto el gusto es mío y así pasaban mucho tiempo platicando abrazados caminando por el planeta Selvon eran felices y disfrutaban me vas a tirar no lo hagas suéltame no no te tiro mira si te puedo me vas a tirar tengo miedo estoy aterrada no me sueltes no no te suelto vaya vaya así que tú eres el hombre que hace tan feliz a mi hermana eso no lo sabía pero ella también me hace muy feliz a mí muy feliz mucho muy feliz creo que es porque no conoces a otras chicas es la única que has conocido no es así claro que no antes ya había conocido más chicas allá en mi planeta en la tierra Selvona es es diferente es no sé me tiene embelesado vaya me puedo sentar a un lado tuyo claro sabes algo hueles muy rico ¿qué están haciendo? pensar en mí ¿acaso me extraña igual que yo lo extraño a él? en Selvona hay fragancias muy diferentes está la tierra aquí todo es fresco es diferente siempre sonrío en la tierra no siempre tenía preocupaciones aquí soy otra vaya sí que mi hermana te ha sabido hacer feliz ¿eh? la verdad sí es tan linda siempre recuerdo su rostro su bello rostro dime algo ¿y acaso solo Selvona es bella? ¿no hay otras mujeres igual de bellas o más bellas que Selvona? oh probablemente sí pero para mí ella es la única voltea hacia abajo ¿qué? ¿qué voltea hacia abajo? ¿qué ves? ¿m? dime pues te veo a ti ¿soy fea? en realidad no eres muy bella en realidad eres muy bella igual o más que Selvona ¿qué? igual o más bella que Selvona pues son hermanas ¿no? eres bella o sea que dime ¿no te soy atractiva? ¿eh? ¿no te gusta? dime pues la verdad eres muy bella pero no sé a qué quieres llegar con tanta pregunta quiero saber si podría haber alguna posibilidad que tú y yo pues fuéramos novio dímelo ¿eh? pues soy tan feliz no te imaginas tan feliz es el hombre de mis sueños es el chico que siempre soñé ama pues debería de tener cuidado ¿cuidado? ¿por qué dices eso? ¿por qué tendría cuidado? ¿eh? pues no sé los hombres suelen ser infieles ¿qué? bueno yo digo porque pues aquí en Selvona todas las chicas son muy bellas uno me diga que no claro pero él él me ama ¿y eso qué? no lo ha visto como platica con ¿qué estás diciendo? pues es que yo a ella la he visto muy interesada en él y la verdad creo que ¿qué? no puedes decir eso pues yo le aconsejaría que vaya y vea qué hace con permiso no puede ser posible eso que acaba de decir no lo creo y menos de ella Michi buscaba la ocasión para estar cerca de él siempre a su lado aunque él a veces la rechazaba no sabes qué feliz me siento a tu lado no lo sabes oh vaya mira qué hermoso paisaje sí es hermoso pero no tanto como tú ¿qué? no te asustes eres hermoso si no mi hermana nunca se haya fijado en ti no puedo hacer eso que me pidió no lo puedo hacer pobre selmona no soportaría verla triste ¿qué hago? ni modo si no me va a correr lo tengo que hacer ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? señorita selmona ¿por qué no vamos a dar un paseo? está bien vamos no por allá no vamos por acá ¿por acá? ¿por qué? es mejor bueno vamos ¿ya te encuentras mejor? oh sí solo por mareo me duele mucho mi cabeza oh no te preocupes quédate así un rato ahí están ¿qué hago? pues ni modo oh oh me voy a abrazar a ti no importa porque siento que todo se me mueve oh todo se me mueve ya veo ama ¿qué le dije? vámonos pero ama vámonos dije vámonos ¿ya estás mejor? oh sí creo que sí dejaré aquí para que reposes es mejor que no camines oh eres tan caballeroso tan gentil tranquila te pondrás bien a tu lado siempre voy a estar bien no te vayas quédate tengo que irme hoy no he visto a selmona espero te mejores oh adiós selmona espero con esto tengas y te desenamores ama ¿se encuentra bien? no déjame pero ama no puede estar así el joven vino a buscarla ¿qué le digo? que no estoy dile que no estoy anda ve díselo oh ¿y ahora qué hago? fue mi culpa la princesa no se encuentra está bien después vuelvo a buscarla selmona siempre se la pasaba triste llorando ¿cómo puede ser posible? mi propia hermana ¿por qué hizo eso? ¿por qué? si sabía cuánto yo lo amaba ¿por qué? y bien dime ¿cómo está tu ama? está muy triste siempre se la pasa llorando y diciendo que porque usted fue capaz de hacer eso ¿yo qué hice? pues andar con el chico yo no tengo culpa de él simplemente él se fijó en mí y pues le guste más que fue Selmora Selmora siempre me quitó todo todo era para ella desde chicas desde chicas siempre fue ella la consentida algo me tenía que tocar ¿no? y pues lo escogí a él es tan dulce tan bello tan caballeroso no sé cómo se pudo haber fijado en Selmora pero ama él también la ama ella usted me ha dicho que no tiene ojos para usted cállate mientras Selmora crea que si los tiene para mí con eso es suficiente ¿pero usted lo ama? ¿qué te importa? vete qué aburrida se volvió la vida aquí Selmora ya no quiere verme no sé por qué y yo la extraño tanto extraño tanto aquellos días su risa su pelo su aroma ¿cuándo podré volver a verla? ama ¿puedo hablar con usted? no vete es algo que a usted le interesa vete no quiero hablar con nadie no entiendes pero ama por favor vete vete no quiero ver a nadie no quiero ver a nadie vete vete está bien señora hola joven sí dime qué pasa ¿puedo hablar con usted? habla usted quiere a la joven Selmora claro siempre la he amado es que como andaba con la princesa no digas eso ella simplemente es mi amiga no puede haber nada entre nosotros entiende eso Selmora es lo que más quiero solo ella y nadie más pues sí pero Selmora en una ocasión los vio juntos tan juntos y abrazados que por eso no quiere verlo más ¿qué? ¿qué acabas de decir? entonces por eso oh Selmora mi amor entonces ella ¿ella aún me ama? claro se la pasa llorando en su habitación en sus aposentos no quiere comer ni beber y eso a mí me preocupa mucho joven y me preocupa porque por favor vaya haga algo por ella oh Selmora claro por fin veniste a visitarme no he venido a verte a ti entonces aquí has venido a ver a Selmora ¿qué? ¿qué estás diciendo? sí vengo a ver a Selmora apártate no no puedes verla ella no quiere verte que te apartes no que ella no te quiere ver te aborrece por favor déjame verla por favor te lo pido por favor no pues quítate no te voy a dejar pasar con permiso no quiero ser grosero me aventaste Selmora Selmora mi amor Selmora Selmora déjame déjame por favor tienes que escuchar no vete vete por favor Selmora no le hagas caso hermana no le hagas caso él me ama y se propuso jugar con las dos para llegar a ser rey no le hagas caso Selmora no es así mírame a los ojos Selmora no puedo vete retírate por favor ama hágale caso yo sé todo tú cállate tú no sabes nada y vete vete ah señora Selmora Selmora no le hagas caso él me quiere solo a mí pero qué pasa por qué no entiendo no entiende señora no entiende ama porque su hermana lo planeó todo el joven no tiene culpa el joven la ama solo a usted nunca puso sus ojos en su hermana nunca que te calles he dicho qué sí me explicó todo tu sirvienta y ahora lo entiendo Selmora te amo eres la única mujer en mi vida y yo que creí ese primer segundo ese primer segundo te vi para mí mi gran amor nunca te separes por favor de mí te amo tanto tanto te amo mi hijo nunca 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 me separaré de ti mi amor somos uno y hasta aquí vine yo a darte mi amor por siempre mi amor mi amor no me sueltes nunca nunca por favor mi amor mi amor me amó tanto yo también Selmora tanto mi amor cacho me si nos nos pas